probando sí probando audio si todo bien muy bien creo que ya estamos en línea ok 95 bueno fue maratónico porque tuve problemas con la red mande pásate para que la cheques buenas noches están en tu cuarto ay disculpe ah bueno llévatelo una disculpa sí hijo cierre la puerta por favor bueno buenas noches una disculpa por la interrupción no quise detener la emisión porque creo que tuve problemas al principio desde las 8 bueno desde hace ya rato no tengo internet aquí tuvimos toda la colonia problemas con el internet entonces hubo algunas lluvias lo sé en varios estados de la república en este caso monterrey tuvo unas muy buenas lluvias se nos fue la electricidad por el espacio del fin de semana desde el día viernes entonces no cuento con el servicio pero bueno eso no es impedimento para entrar verdad aunque si lo fue para mí porque prácticamente si me iba lejos de mi casa o iba a ir a otra parte entonces a una persona se le le robaron sus cosas entonces porque entraron personas y vieron casa solas y por esa razón hemos tenido desde entonces problemas con los servicios ya ahorita ya tenemos energía entonces el día lunes lunes martes se reactivó gracias a dios y el internet apenas me lo acaban de activar el martes en la tarde noche y de nueva cuenta se me fue el internet hace a las cinco de la tarde prácticamente estaba revisando y varias personas estaba comentando los foros y lamentablemente no pude terminar entonces hemos tenido un fin de semana y una semana número dos algo difícil para para un servidor entonces si hemos tratado de ir a los ciber cafés y todo pero no podemos desatender aquí las la casa verdad pero entonces creo que ya estamos ya estamos bien estamos transmitiendo espero que la red no muestre algunos detalles o pausas en el vídeo y si es así una disculpa son errores porque solamente tengo algunos megas de velocidad no todos los que deberían de ser entonces están reactivando el servicio aquí en la colonia y por esa razón empezamos un poquito en tarde unos 34 minutos debido a que tuve que reiniciar el modem y ciertos procesos muy bien una vez que ya me disculpe porque yo sé que a lo mejor no sonó como disculpa para aquellas personas que entregaron sus actividades el día el fin de semana entonces fueron muchísimas nunca había recibido 40 actividades entre sábado y domingo entonces viernes sábado y domingo pero prácticamente en sábado y domingo no había recibido 40 actividades entonces más del 50 por ciento del grupo entrega sus actividades en fin de semana entonces quiero pensar que a la mejor es porque observaron la sesión el día jueves y quizás pues el día viernes voy a entregar después de que observa la sesión entonces quiero pensar que es eso para cambiar mis sesiones el día martes entonces mi intención es quizás cambiar mis sesiones en vez del día jueves al día martes o lunes para que prácticamente usted tenga pues toda la demás toda la semana entera para poder realizar sus actividades se me hace muy raro porque si hay personas que trabajan entre semana tarde y pues hay personas que no entran seguido a la plataforma aunque es muy necesario importante que entre entonces por esa razón yo creo que voy a implementar una nueva estrategia entonces si voy a activarme el día sábado a realizar voy a dedicarle unas tres horas y en domingo pues las primeras horas de la mañana de la mañana perdón aunque bueno tengo algunas labores en este caso algo espirituales y también pues algunas otras labores familiares pero vamos a destinar alguna hora o dos horas para el cumplimiento y el logro de las metas que nos proponen porque no quiero cargarme otra vez de 80 actividades entre lunes y martes de revisarlas ya que mi coordinadora minerva está al pendiente de mí y yo sé que ustedes quieren su calificación pero créanme lo es algo muy raro nunca me había pasado en los grupos en los módulos en los que he dado entonces tener 80 actividades entre sábado y domingo y revisarlas entre lunes y martes o sea me dan muy poquito espacio de tiempo siendo que tengo toda la semana para revisarla entonces mi intención pues es tratar de retroalimentar el día martes miércoles más precisamente miércoles entonces vamos a implementar la estrategia los días miércoles tratar de revisar aquellas personas pues que prácticamente lo desarrollan saben desarrollarlo le dan lectura sean un poquito de tiempo y voy a hacer otro corte el día viernes para aquellas personas que entre miércoles jueves y viernes pues entregaron verdad y en este caso destinaré el día sábado pues una hora y el día domingo quizás dos horas para la revisión de nueva cuenta del contenido pero como le digo va a ser algo pues imposible si sus actividades las entrega pues por ejemplo todos los domingos o todos los sábados yo sé que usted trabaja pero por favor intente hacerla pues más que nada las actividades o los foros más específicamente en los foros entre semana para que no se cargue mucho trabajo porque prácticamente todo lo hacen el sábado o domingo y a veces la plataforma se satura y no hay espacio para que se puedan cambiar sus actividades bueno entonces me acomodo un poquito una disculpa por la interacción e interrupción de mi hijo que entró pero bueno es parte del show no entonces estamos de aquí para allá bien entonces nos encontramos en nuestra semana número 2 la semana número 2 hace un momento no podía entrar observé que desde el día lunes martes tengo problemas para los mensajes entonces creo que les he respondido y ojalá que les haya llegado los mensajes porque me han estado llegando mensajes pero donde o sea directos no no me envían mensajes a lo que sería pues mi área en el foro de dudas académicas le voy a sugerir que por favor no me envíen mensajes porque tenemos problemas con la plataforma ya lo vimos en la semana de hecho en una sesión con nuestra nuestra coordinadora minerva y vimos ese pequeño detalle ese problema que estamos teniendo problemas al mundo perdón estamos teniendo problemas al momento de contestar los mensajes por esta vía entonces por favor si tienen una duda si va a preguntarme algo hágalo por favor en la poro de dudas académicas ok déjeme le comparto lo que sería la pantalla y pues prácticamente va a ser algo rápido para las personas porque yo sé que es algo noche entonces de hecho pues en la mañana tengo algunos días creo que ya disponibles para la mañana entonces pues si usted desea que las sesiones sean en la mañana pues adelante va me puede ser el comentario yo creo que en la mañana es un poquito más se puede decir pues activo para todas las personas ya que llevan a los niños la escuela ocurren cosas entonces hay imprevistos y en la tarde noche pues es más tranquilo no y por esa razón si es posible que observe esta sesión nos comente qué día o qué días perdón o a qué horas usted desea entonces ya estamos en nuestra semana número 2 tenemos la unidad número 2 que es leer y escribir para aprender muy interesante no hecho el comentario todavía en coro como le digo tengo 80 actividades en revisión bueno de hecho ya terminamos una faltan 20 de la otra entonces ya hicimos 60 desde el martes miércoles entonces 30 y 30 así si hicimos ya entonces hoy terminamos si dios quiere las 80 actividades y tenemos el foro clase que son lectores novatos y expertos recordemos que menciona una característica de los lectores novatos y una característica de los lectores expertos y también mencionamos una técnica que permita a un lector novato convertirse en experto no sé si usted ya había observado pues lógico sí se hizo la actividad observó que ya tenemos conocimiento de quiénes son los lectores novatos o expertos entonces por esta razón yo creo que va a ser algo interesante escuchar sus opiniones pero sobre todo es verificar si usted tiene el conocimiento adquirido de la anterior semana mire en este caso tenemos varios comentarios así es importante recordarles la estructura de un comentario en un foro entonces es muy importante que usted pues salude a las personas no en el caso de Juan José Omar aquí tenemos su aportación que es la característica principal que define un lector novato podría ser no conocer el nombre del autor dice que para un lector experto considera que tiene una muy buena sintaxis al expresar algún tema social y dice que encontró una buena pues una actividad muy interesante acerca de un lector de experiencia y nos dejó el link es muy importante verificar que en el comentario de Juan José entonces tenemos verifico si lo está observando a lo mejor yo ya estoy allá y no lo observa entonces ahí aumentamos un poquito para que entonces que tengo que hacer primero tengo que mencionar una característica en mi comentario entonces acerca una característica de los lectores novatos entonces conocer el nombre del autor él define que sería una característica de un lector no conocer el nombre del autor sería pues un lector novato pero una característica de un lector experto que maneja una muy buena síntesis de expresar algún tema social o de interés común ahora dice maneja una técnica que permita a un lector novato convertirse en experto entonces aquí en este caso no viene técnica ¿verdad? pero si nos deja un link, este link podríamos visualizarlo para verificar si realmente aparece alguna técnica que pudiera ayudar a convertirse en un lector experto ¿no? entonces si tiene, si va de acuerdo a, por lo que vamos leyendo aquí de que lee tu libro en periodos de tiempo progresivamente más pero si usted se fija no existe en la, no pone las técnicas una de las técnicas de estudio que hayamos conocido de las anteriores ¿verdad? entonces aquí ya le menciona algunas técnicas conectando con los personajes, un libro entiende los personajes visualiza lo mejor que puede lo que está pasando en el libro y sobre todo no conocemos algunas palabras pero entonces es importante investigarlas está excelente el link lamentablemente Juan José no observo la técnica de estudio que nos lo piden aquí va entonces la, o la técnica que es un lector novato yo voy a tomar en cuenta de que según el link es tu técnica ¿verdad? si, entonces las técnicas que están dentro de tu liga son parte de por ello no vamos a dar muy baja calificación porque si lo hiciste y lo tomo en cuenta ok, entonces aquí tenemos otro comentario de Yuri Diana es muy importante darle una estructura al foro creo que ustedes ya lo hicieron en, pues en módulo 1 perdón, módulo 0 y en módulo 1 siempre es para, pues, detallar o bien especificar los detalles de cada una de nuestras aportaciones por ejemplo en el caso de Yuri Diana pues no se cuenta como un comentario o una retroalimentación ¿por qué? mire, pues aportación excelente no sé a quién está saludando ni nada por estilo entonces Yuri Diana, Yuri Diana, perdón con todo el respeto y y que me lo tomes a bien mi comentario recuerda lo siguiente pones hola hola en este caso Juan José me parece excelente tu aportación debido a que tiene este siguiente elemento que creo que es muy importante para esta tal cosa entonces, bueno, te agradezco, saludos si usted se fija, pues es muy diferente a poner excelente tu aportación saludos entonces no reúne los criterios que sea una aportación o una retroalimentación si es muy importante que reúna los criterios ¿verdad? eh, menciona ahí aquí Caín además de no conocer algún autor considero que también el ser novato es el que es que se lee pero no se comprende lo que se está leyendo es muy buena la aportación pero no sabemos a quién Caín se la realiza entonces por lo tanto aquí bajamos algunos puntitos porque también, bueno hay un punto hay un hola no hay una despedida entonces bajamos unos 5 por cada uno de ellos después aquí seguimos Cintia Valeria López Hernández hola, ¿qué tal? compañero, muy buena la aportación lo voy a revisar a detalle entonces sí, le dice hola, ¿qué tal? si hay un saludo no sabemos de cuál compañero habla y que va a revisar a detalle o sea su retroalimentación no contiene pues información clave que nos diga qué observó de la aportación porque dice que es buena eh ya Juan José pues les menciona considero que no hay una técnica especial para volverle a un experto y luego que su hermana comenta una situación tuvo que buscar maneras de entretenerse no hay una despedida entonces en este caso bajamos pues por el saludo y la despedida no hay esa parte, ¿no? tenemos a Carlos Pérez hola, buenas tardes asertivo en la información hay errores en este caso pues hay errores de redacción y sobre todo pues errores ortográficos y pues no sabemos si si dice hola, buenas tardes asertivo en la información no habla de quién no hay qué entonces prácticamente no se contabiliza pues como una no no, sí como una aportación, ¿no? eh Juan José pues le vuelve a contestar entonces esto pues no lo valoro entonces ya que nada más le está contestando pues una palabrita muy buena información saludos o sea no, no le está comentando y aquí ya menciona una característica de esta persona de Lorena sin enterrar la lectura vamos a copiarlo para verificar que todo transcurra como debe ser y que nada se copia, ¿verdad? entonces aquí verificamos si en el caso de ella se cumplió y sobre todo no hay una una aportación que sea plagio, ¿no? entonces ya está hasta ahí la lector ahora es respetando los puntos comas y saber identificar la parte más importante Yuridia comenta o mejora eh su aportación aquí en la parte de abajo de hecho es una muy buena aportación tiene alguna redacción y sobre todo está bien orientada entonces saludos y despedida yo creo que no los hace, ¿va? entonces eh la estructura es buena según la pregunta sí está bien valorizada pero falta, ¿va? en el desarrollo bien formado ¿sí? entonces ya nos fijamos lo que sería eh foro clase que es lectores novatos y expertos entonces ya está esa parte creo que ya está empezando a hacer un poquito un poquito de aire disculpa creo que se escucha mucho ruido algo de ruido ahora sí ahora sí entonces ya nos encontramos también en el foro debate que son textos científicos y periodísticos en este caso los integrantes del equipo 2 son responsables después de moderar esta información eh todavía me falta eh verificar y comentar y sobre todo exponer una imagen del equipo número 2 eh la pregunta en sí es que nosotros a partir de nuestra experiencia y los conocimientos que hayamos tenido entonces vamos a verificar que es más confiable un texto científico o un periodístico yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo en algunas cosas y otro es cuáles son las diferencias que hay entre estos dos tipos de texto entonces prácticamente son dos preguntas en una zona cuáles son las características de los textos científicos y periodísticos y cuáles son las diferencias características y diferencias solamente contestamos esas dos y lógico esas dos preguntas nos van a ayudar a fomentar la participación en nuestro foro entonces aquí iniciamos para Dulce ella cree que mmm ambos textos nos informan eh al igual que los objetivos la diferencia es que en el texto es informar sobre hechos y pues admite valoraciones críticas y acontecimientos y eh científicos se encarga de comunicar todo lo relativo a la ciencia entonces quiere decir que la diferencia entre ambos textos eh creo que no la comentó pero la Dulce entonces si es importante comentarla yo sé que aquí dice admite hechos y valoraciones críticas pues haga de cuenta que no es igual igual que lo relativo a la ciencia pero es muy importante que lo mencionen los textos periodísticos son aquellos que hacen tal cosa su principal función es esto los textos científicos mantienen sencillez tenemos ahí algunos errores de ortografía en cada una de estas aportaciones que también es importante entonces no me voy a tener tanto lo que serían los foros porque yo sé que está ansioso por verificar lo que serían las actividades en el en la actividad integradora número 3 yo sé que no tiene número pero se le llama selección de base de texto con base en mi perfil entregar es un producto o mejor dicho es un documento de word donde voy a de los siguientes textos voy a seleccionar uno verdad es decir hay uno científico uno informativo periodístico y uno literario usted si hay alguno que le guste pues aquí tenemos de todo tenemos de las cuatro si son cuatro áreas informativas y pues se tratan de más que nada especificar qué son perdón tratan a través de ejemplos especificar o dar a conocer pues ese tipo de texto que se está reflejando no entonces tenemos científico tenemos dos son artículos entonces ahorita para un tipo de ejemplo voy a utilizar el de científico de muy interesante de una vez lo voy a abrir me permito esperarme para ver si si hay más personas que se involucren en la sesión recuerde que recuerde que le mando dos links uno en email y otro en hotmail por si desea participar en nuestra sesión más abiertamente en público lo puede hacer a través de gmail verdad después de haber leído un texto voy a leer uno si usted se fija el de muy interesante realmente este texto si es interesante por lo cual lo vamos a seleccionar para verificar lo que contiene dice el ser humano tiene la capacidad de aprender no hay información tanto como la intención con lo sin ella entonces menciona algunos cuatro trucos derivados de los hallazgos científicos aprecen de cultivar la curiosidad entrenar tus capacidades cognitivas usar el sentido del humor solamente a nuestros errores pues son actividades que podríamos son actividades que podríamos derivar para que se maneje o bien tengamos este aprendizaje ¿no? que nosotros necesitamos y deseamos entonces ya le dimos una rápida leída ahora si voy a hacer la interpretación o la actividad dice que después de haber leído un texto de cada tipo en un documento de Word entonces apenas leí uno todavía me falta leer los otros tres después de haber leído un texto de cada tipo en un documento de Word pues vamos a redactar un texto eligiendo un párroco de no más de cinco líneas donde resumas de qué trató cada uno de ellos y recuerda incluir el título y la bibliografía entonces imaginemos que aquí yo tengo mi documento de Word ya para iniciar mejor me habrá otro aquí actividad le voy a poner integradora tres en la actividad integradora tres voy a poner uno de cada uno texto y voy a resumir de qué trató cada uno oye Abraham entonces ahorita vas a hacer todo eso no 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 ahorita nada más voy a poner el tipo formato como debe de quedar entonces la actividad número tres todavía me falta algo de título podemos poner científico y luego el informativo y luego después del informativo es el periodístico y literario literario yo sé que a lo mejor no lo ven lo voy a maximizar para que vea cómo va quedando y lo tengo que leer pues de cada uno verdad pero ahorita no lo voy a leer entonces nada más lo voy a manejar la ficha entonces tenemos esto voy de este voy a manejar este a lo mejor ahí tenemos el 2 ya vamos a pasar al 3 voy a según a leer el de Barranco o ya lo leí y luego después seleccionar el 4 mejor quiero uno de García Márquez entonces ya tenemos lo que nos dice ahí nuestro nuestras instrucciones vamos a mejorarlo a quitarle el formato que aparece de otras cosas entonces le ponemos aquí y listo eso que quiere decir que ya estamos integrando lo que sería nuestro documento a ver la cara ahí creo que me modificó todo de plano allá a ver si lo observo entonces ya tenemos el lado científico ya tenemos el lado periodístico tenemos el algo literario y creo que nos falta uno, ah informativo el informativo no lo puse así así aquí está entonces científicos de mero arriba el informativo es el otro y así vamos a ver para ordenarlos aquí está aquí está ya estoy ordenando mi documento listo ya tengo mis cuatro títulos que ya leí ya leí y ahora sí dice que escriba no más de cinco líneas y resumen de cada uno de ellos que recuerde incluir el título y la bibliografía entonces ya tengo la bibliografía suponiendo en este caso el título ya está puedo hacer algo así para que se maneje el título y aquí es donde voy a empezar a escribir acerca de lo que contiene ese artículo listo entonces en informativo de igual manera listo entonces voy a hacer aquí un poquito de espacio porque esa es la liga así de igual manera voy a hacer con el de acá entonces este lo recorro para que se vea lo que sería el tema ya lo marqué entonces este que sea también remarcado y luego este lo ponemos acá lo que voy haciendo es darle forma ya se dio cuenta ahí está entonces pues que voy a poner pues lo mismo ¿no? acá acá listo ya tengo ya estoy desarrollando mi actividad integradora 3 dice que posteriormente de esos cuatro textos seleccionemos uno y elige el que más te haya gustado y realiza lo siguiente me gustó uno de ellos y pongo esta parte entonces cuál me gustó más ¿verdad? déjenme le quito las letras entonces coloca el tipo el título y tipo de texto dice posteriormente de estos cuatro entonces elige el que más te haya gustado entonces voy a anotar la instrucción porque es parte clave entonces ya va quedando ¿cómo ve? ¿vamos bien o no regresamos? a ver déjenme acomodo otra vez aquí ya está elige el que más te haya gustado ok y en forma de lista ok ya entonces ahí estamos posteriormente de estos cuatro selecciona el que más te haya gustado ¿cuál me gustó? a mí me gustó el científico me disculpe por el sonido de luz la verdad no es mi culpa es creo que los vecinos tienen demasiados animales debido pues a la alza en algo de los animales los robos ¿verdad? entonces por esa razón tienen muchos perros no crea que tengo perrera entonces tenemos nos habíamos quedado aquí a mí me gustó el científico le voy a poner aquí que este fue el que me gustó y luego coloque el título y tipo de texto pues ya lo coloqué en forma de lista con viñetas escribe las características que identificaste entonces pues un tipo de texto científico lo puedo buscar aquí de hecho aparece en los anexos entonces como quiera lo voy a buscar por más rápido acá características de un texto científico vamos a ver este que dice textos científicos entonces tenemos que se basa se declara no empirismo entonces tiene una colaboración tiene observación medición matemáticas mecanismo tecnología yo creo que no no suena muy bien pero si hay una documentación técnica en los textos científicos creo que este no no es bueno este tampoco comentan mucho las personas a ver este menciona algo más más de acuerdo con fuente y con fundamento vamos a ver vamos a ver aquí está las características son lo voy a seleccionar y ahorita lo quito no entonces en forma de lista con viñetas voy a poner este lógico no voy a poner toda la información es muy importante que copie también de donde yo copié dicha información también si usted se fija ya tienen algo de viñetas voy a seleccionar y una vez que lo seleccione recuerde cómo poner viñetas entonces en la ficha inicio aparecen pues eh abajo de referencias aparecen los las viñetas creo que este lo puso lo voy a agregar ah las tiene ups no me deja a ver vamos a ver si con un enter me deja sí ahí está son las características de un en forma de lista con viñetas y luego en un párrafo de cinco líneas vamos a explicar por qué llamó mi atención va entonces ahora sí paso a comentar por qué el texto científico me gusta debido a que quizás ahí va me gusta quizás debido a que fundamenta todos sus sus toda su información y hay un orden y desarrollo de ideas en este texto en este texto también me gusta la investigación para comprobar un fenómeno y verificar un fenómeno cualquier contenido entonces yo ya tengo esa parte ok ya se fijó ahora sí abro la ventana ya después de que no me están y ahora sí listo ahí está entonces ya tengo la línea ahora sí me falta estructurarlo ya está medio estructurado ahora sí tengo que ponerlo bien no porque esto pues está algo medio feo no sí paso a lo que sería empiezo a cerrar esta ventanita esta otra y verificó la tarea ya puse eso dice que asignen las características de un formato tu trabajo título calibre de 14 puntos entonces qué es lo que hago selecciono control e que sea todo y calibre y tengo que verificar calibre 14 puntos negrita y centrada a los títulos entonces pues a los títulos voy a poner calibre seleccionar puro título título calibre de 14 puntos negrita y centrada aquí le ponemos centrada y aparece así después de eso dice que el cuerpo es calibre de 11 puntos justificada y con interlineado sencillo entonces aquí el desarrollo es calibre de 11 puntos y qué más calibre de 11 puntos justificada y con interlineado sencillo entonces justificada acá está y con interlineado sencillo lo manejamos puede ser aquí el interlineado sencillo ya aparece aquí en esta parte y le doy a aceptar o también aquí en interlineado opciones de interlineado y sencillo y entonces ahí ya quedó mi documento no faltaría darle un poquito más de por ejemplo un margen ayudaría muchísimo pero por el poco tiempo que tengo no voy a manejar mucho entonces por ejemplo en diseño de página perdón diseño aparece en bordes agregó un borde para que se vea un poquito más presentable y el maestro pues verifique que si me interesa hay quizás un color de página que a lo mejor le puede interesar para la entrega de su proyecto entonces aquí está ya tenemos el documento también en la línea va usted a poner la información que observó de cada uno de ellos y luego va a investigar uno lo va a seleccionar va a poner el título pero sobre todo lo va a investigar o se va a investigar cuáles características tiene pues el que más me ha gustado va y ya lo pongo y luego después pongo información acerca de ese que me gustó y así quedaría recordémosle recordémosle que la actividad integradora número 3 pues hay que ponerle un nombre no nombre del autor en este caso yo usted le pone el nombre suyo si usted lo hizo entonces ya está la actividad ya me falta pues me faltan toda la referencia bibliográfica bibliografía o referencia recordemos que la bibliografía es parte de estos títulos de literario voy a copiar el formato voy a pegar y ahora si pongo los títulos en dado momento que son estos va aquí le voy a poner copiar un hipervínculo pero usted ya sabe copiar los hipervínculos no y ya todo bien todo sencillo esta actividad recuerde la nomenclatura que hay que guardarlo ver si tu archivo con esta nomenclatura wow ya tenemos muchas actividades que hay que adelantarlas y revisar pues entre hoy y mañana y ahora paso a lo que sería la segunda actividad la segunda actividad está de este lado que se llama tipos de texto dice que a lo largo de nuestra vida pues hemos tenido la oportunidad de leer y escribir diferentes tipos de texto no voy a leer todo pero esta actividad integradora se llama tipos de texto actividad integradora número 4 voy a elaborar una tabla de word similar a la que se presenta a continuación vamos a verificar si podemos copiarla para que usted pueda realizarlo de word sí vamos a verificar si la podemos realizar en otro documento entonces voy a verificar si se copia algo se copió administrativo, jurídico, publicitario y virtual eso es bueno porque ya no tengo que andar agregando todo y ahora sí, en este caso tenemos tipos de texto, ejemplos, justificación y fuente vamos a ver y listo, ya pasa al administrativo pero creo que tengo que insertar una tabla ya vio dice completa la tabla con la siguiente información para ello realizo una búsqueda de los diferentes tipos de texto entonces voy a hacer una búsqueda y voy a seleccionar pues un fragmento de cada uno de ellos entonces característico de cada uno de ellos en la columna justificación es muy importante que tú digas las características del texto que te permitieran identificarlo y en la última columna anota la fuente donde obtuviste el ejemplo por último, darle respuesta acerca a esta pregunta entonces, ¿nada más es eso? sí, prácticamente nada más es eso mire, aquí le voy a poner en una tabla voy a verificar cuántas son cuántas columnas una, dos, tres, cuatro filas cuatro, cinco entonces cuatro columnas y cinco filas no, pues qué chiste tiene Abraham, tú ya te lo sabes no, realmente si usted le echa ganas pues puede aprendérselas, ¿no? ah, caray, creo que no activó ah, ya botón derecho ay, creo que sigue sin activar bien, entonces voy a sin espacios para tratar de activarlo también voy a darle aquí en reflexiona para tratar de activarlo y darle sin espacio y ahora sí, botón derecho y creo que todavía aquí le doy convertir texto en tabla ahora sí me salió en la ficha insertar convertir texto en tabla y lo que voy a hacer es que voy a poner el número de columnas el número de columnas son tres, cuatro y el número de filas no me dice aquí y autoajustar el contenido si le doy y le doy a aceptar entonces aquí ya está ordenado en parte mi tabla porque no debe de ser así pero como quiera le voy a agregar las palabras que están acá vamos a agregarle otra fila perdón, otra columna ahí vamos otra más entonces administrativo si va ahí bueno, lo vamos a cortar lo jurídico ahí va quedando y luego aquí me acomodo y luego después de jurídico es publicitario y luego después es virtual una vez que ya tenemos esa tabla nos vamos a dar cuenta que aparece tipos de texto voy a intentar copiarla en tipos de texto y tenemos ejemplo un ejemplo después de ejemplo es justificación después de justificación es fuente entonces yo espero que no se pierda ahí está entonces ya tenemos nuestro texto tenemos que buscar un ejemplo en internet acerca de este tipo de cosas por ejemplo voy a buscar un ejemplo de un texto administrativo ¿le parece? ejemplo de un texto administrativo vamos a verificar cuáles aparecen clasificación clasificación, ejemplos, no creo que aquí no aparece nada aparece un texto jurídico estarial creo que no me va a ayudar mucho esta parte lo seguimos buscando que hay textos jurídicos y administrativos entonces ejemplos de texto administrativo voy a buscar acá y luego acá me menciona que hay ciertas cosas vamos a ver espero que no sea una presentación ahí lo vamos buscando aquí menciona algo la parte contratante de la primera pero este es en derecho entonces creo que aquí todavía no nos encontramos algo vamos aquí me encanta porque con el internet ya prácticamente usted se da cuenta que usted puede estar buscando información aquí aparece algo de los textos informativos que son informativos que son normativos que son resolutivos y cuáles son entonces se utiliza la comunicación creo que me cambié no debería cambiarme hay algo con respecto a los informes hay actas hay instancias pero no hay ejemplos entonces vamos a hacer un informe administrativo o algo así no carta administrativa si esto es lo que se tarda un poquito carta administrativa aquí menciono un ejemplo de un acta administrativa que es el documento entonces me parece correcto ya que menciona todos los elementos que son parte de un acta administrativa vamos a verificar vamos a verificar si podemos copiar y pegar tenemos aquí el ejemplo le ponemos este lógico es mucha información vamos a hacerla un poquitito más menor y listo ahí vamos teniendo eso menciona que la fuente donde lo saqué entonces voy a cortar esa fuente la voy a poner acá y recordemos que también tenemos que verificar si justificación no la justificación de que por qué yo elegí o bien porque yo tengo el texto administrativo no el por qué elegí sino pues más que nada porque el texto administrativo te diste cuenta que era entonces déjenme nada más voy a modificar esto porque no me gusta cómo se ve ahí está ya pusimos un ejemplo voy a tratar de no todo y quizás voy a poner texto administrativo ahora las características aunque debería de haber visto primero las características ahí está según la página a lo mejor esto nos puede ayudar ejemplos no Wikipedia a lo mejor vamos a ver esta vamos a ver si hay características de un texto administrativo comparten una estructura similar presentan un lenguaje formal son arcaicos son formalismos por otra parte implica se caracteriza por su precisión y objetividad entonces si tiene varios elementos de esto ahí voy lo voy a poner aquí justificación entonces si usted se fija pues esto es lo más tardado que puede hacer la actividad ya que en este caso pues tiene diferentes tipos de texto ahí está listo ya modificamos un texto y ya también verificamos que usted pues prácticamente lo pueda obtener o desarrollar ahí está entonces podemos hacer un poquito más largo esto y también podemos darle algún diseño un diseño aquí aparece diseños a lo mejor algo con color ayudaría ahí está entonces si usted se fija pues no es tan difícil en tener lo que sería su actividad ya tengo aquí y ahora le voy a poner y ahora le voy a poner ok ahora sí entonces todavía me falta investigar del jurídico publicitario y virtual y también me falta poner la justificación porque pienso que es un texto jurídico porque pienso que es un texto publicitario y porque pienso que es un tito un texto perdón hay que agregar las fuentes el ejemplo las fuertes y sobre todo hay que verificar si de plano si es esa actividad o de plano o no le atine y se reflexiona y da respuesta a la siguiente pregunta pues en tu vida cotidiana cuál de estos en tu vida cuál de estos tipos de texto utilizas frecuentemente y y pon un ejemplo entonces sí hay que verificar cuáles textos ocupas administrativos jurídicos publicitario o virtual yo por mi parte utilizo el administrativo perdón el jurídico o el publicitario o virtual entonces que a veces utilizo el publicitario para con ustedes y perdón el virtual para con ustedes a través de nexus entonces sí tenemos que poner aquí lo que sería un ejemplo voy a poner cuáles utilizo más frecuentemente y cuáles no si estamos entonces ya tenemos nuestra actividad integradora número 4 voy a checar a ver en que nos paramos dice que selecciona un fragmento de 5 renglones que sea característico ya lo hice en la columna justificación explicar las características ya lo hice y en la última columna anota la fuente donde obtuviste ya lo hice reflexiona en la respuesta a la siguiente pregunta ya lo hice no la contesté porque se le toque a usted y después guarda el nombre del archivo y listo 16 actividades me han llegado entonces prácticamente esa sería su actividad integradora se las muestro actividad integradora 1 ponemos por nombre del autor eso me faltó en la actividad integradora 4 nombre del autor científico ponemos el título y ponemos pues el vínculo después informativo título y vínculo periodístico título libro y liga perdón sí título y y en este caso nada más se percibió donde estaba o mejor dicho el link de de la página ¿no? posteriormente de estos cuatro textos seleccionados elige el que más te haya gustado en mi caso le puse científico en mi caso entonces Fernández Marisa cuatro turcos aquí está el link y luego estas tres son parte de lo que sería pues la característica en lo que me fijé por eso pienso que es un texto científico debido a que me gusta un fundamento a toda su información y hay un orden de desarrollo aquí voy a poner todos los links que fueron útiles ¿verdad? por ejemplo este este lo pongo acá ¿por qué? porque ya lo investigué bueno ahí está entonces ya hice la bibliografía y ahora voy al documento 2 en el cual tengo que agregarle autor ahora sí pongo ejemplo cuantificación y fuente en los tres que vienen reflexiona y da respuesta a la siguiente pregunta y cuándo le han quedado mal ¿verdad? eso ha sido creo que las actividades ya nada más para cerrar voy a voy a verificar lo que serían sus actividades formativas es la primera actividad formativa que es súper estructura de texto creo que no no jaló ahí va súper estructura del texto entonces ya tenemos aquí el archivo que ya está listo el archivo pues si usted se fija esto parte de la súper estructura y el nombre del autor aquí nombre del autor pondría en mi caso yo Abraham Alemán Rodríguez usted ponga su nombre y en busca de internet dos textos de dos cuartillas como máximo puede ser un relato entonces hay que definirlo y hay que verificar a qué se le tiene como súper estructura y sobre todo incluir los textos pues al final de cada uno ¿verdad? entonces en este caso pone el título del nombre y después las súper estructuras aquí es a lo que se refiere si es narrativa, descriptiva, expositiva o argumentativa las secciones en que está dividido el nombre y descripción y sobre todo un ejemplo por último añade los datos que se te piden no olvides incluir las referencias de los textos que seleccionaste esa sería su actividad formativa número uno bueno la actividad informativa tres y después sigue la actividad formativa número cuatro proceso de lectura competente entonces en el proceso de lectura componente ah competente disculpe de plano me trabé entonces tenemos lo que sería el nombre del autor que hay actividades formativas que yo las voy a supervisar en el poro de dudas académicas y menciona retoma uno de los ejemplos de la actividad superestructura del texto o sea del anterior voy a aplicar estas etapas del proceso de lectura competente es muy importante que usted lea los anexos que aparecen en la parte final ahorita se lo voy a enseñar debido a que ahí viene un aprendizaje cerca de la superestructura del texto también nos menciona que el proceso de la lectura competente pues considera los siguientes pasos los pasos siguientes que son estos verdad entonces si usted se fija pues vamos a aplicar las técnicas del proceso de lectura competente que aparecen acá entonces en el contenido extenso usted le da la unidad número 2 y en la unidad número 2 pues en automático se va a empezar a descargar porque va a querer observar pues bien la información ¿no? entonces creo que si lo está viendo esto sí entonces esto se trata de como de unidad número 2 aquí va a observar algo de tipos de lectura información más a detalle y sobre todo va a llegar a ese a esa parte en la cual usted va a desarrollar el proceso de lectura y sobre todo la superestructura del texto entonces tenemos esos dos foros tenemos actividades integradoras que son selección de texto y tipos de texto y por último tenemos dos actividades formativas que no tienen validez pero sí tienen validez en la formación al final entonces creo que de mi parte es todo ya es todo lo hemos observado pero sí es importante que tome en cuenta déjame acomodo para que me pueda ver aquí se va a repetir un poco la pantalla y ya terminé específicamente a la hora entonces si usted observa ya hicimos las dos actividades formativas creo que no me tardó mucho bueno no me tardé mucho tiempo en lo que me va a tardar mucho tiempo es quizás en darle lectura a cuáles a los seis links entonces los seis links los seis textos perdón seis textos usted los ve los lee y lo dice bueno a ver tengo que poner uno de los dos entonces pongo uno de los dos bien lo leo después de leerlos uno de los dos ok este lo pongo y lo agrega y cuando lo agrega también agrega pues el link el título y sobre todo de que se trató en el siguiente en la siguiente área usted otra vez de los dos selecciona uno y lo lee cuando lo lee son muy cortos eh no crean no se vaya con la finta de que son textos muy largos entonces realmente son muy cortos eh lo lee y en automático usted pone título pone la liga y pone en líneas pone toda la información acerca de lo que leyó es como un resumen de los cuatro que usted va a leer en realidad son dos cuatro seis ocho en realidad son ocho pero usted va a seleccionar cuatro de esos cuatro usted selecciona uno que es el que más le gustó y nos especifica las características que tiene ese tipo de texto las características y luego sobre todo ahora si nos comenta que observo dentro de ese texto si estamos si recuerde la pero última pregunta que es como una conclusión y ya en el otro documento pues se dará cuenta que es también algo sencillo pues manejar lo que sería los tipos de datos perdón tipos de texto ando muy así muy equivocado ahora en las palabras siempre verdad de decir en todo tipo de texto hay que manejar o verificar que son administrativo jurídico publicitario y virtual jurídico publicitario y virtual ok entonces administrativo jurídico publicitario y virtual esos cuatro hay que verificar en que cuál es el ejemplo lo buscamos en internet así como yo lo hice justificación de ese tipo de texto o bien del ejemplo porque contiene tal cosa porque tiene esto y esto y la fuente el link que usted sacó y ya nada más esas son dos sus actividades integradoras tres y cuatro yo a la brevedad ya voy a estar revisándole como le dije ya llevo de los 40 ya llevo 60 entonces sin ningún problema pues ya voy a seguir verdad gracias a dios no ve mucha luz afuera en la casa pero ya se están habilitando todos los servicios entonces eh próximamente nos va a observar muy 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 al corriente y sobre todo muy fuertes entonces pero no quería pasar al día viernes y que no tuviéramos nuestra sesión me parece muy importante hacer nuestras sesiones en martes, miércoles o jueves para darle oportunidad de que si usted no entiende todavía para el miércoles la actividad pues ya la desarrolle entre jueves en la noche o viernes o sábado o domingo como usted guste entonces me despido deseándole y más que nada así voy a hacer un apunte paréntesis no me envíen mensajes a pues mensajes personales no porque no me llegan bueno me llegan los leo ahorita me aparecían siete pero no es cierto siempre me salen dos y de esos dos no puedo responder ninguno yo le puse toda la información bien padre que no sé qué y cuídate y no hay ningún problema porque no has entregado las actividades te voy a dar otra fecha y nada que le doy enviar mensaje y no me aparece nada ni a usted le aparece nada y yo estuve enviando enviando mensajes y nada o sea prácticamente no me sirvió lo que anoté entonces si les llegó la información excelente pero hay personas que les contesté y no se envió la información y han de pensar de mí que no estoy al pendiente y sí o sea bueno no más lunes y martes que estábamos allá metidos en otra parte intentando arreglar los problemas de aquí de la colonia entonces solamente esos detalles no le agradezco una excelente le agradezco su participación y pues que tenga una linda noche y cualquier cosa vaya al foro de dudas académicas también me llegan por correo electrónico hágame e hincapié en el correo electrónico yo no sabía hasta el día de ayer perdón martes fue el martes que me enteré y luego el día miércoles y dije pues ya lo van a componer porque me dijeron que ya lo iban a arreglar ese detalle y nada todavía no está entonces ya creo que me voy a intentar comunicar por medio del correo electrónico o bien el foro de dudas académicas sí estamos al pendiente muchachos ahora sí sin ningún problema que tengan una linda noche y muchas gracias por estar al pendiente saludos y y y y y